buenos días buenos días aquí estamos hoy es sábado y kosumichi mal está haciendo frío la verdad yo creo que ya se me fue unos dos pulgadas más los deditos míos por el frío por ahí estamos ahí estamos echando las ganas como siempre como siempre esperando que vengan a comprar y esperamos que salga la carne asada ahora como vamos señora con frío verdad con frío y no en 10 dólares que esperaba aquí en el paso texas que puede ser tanto frío aquí está haciendo frío ni modo bueno pues le vamos a echar las ganas porque no hay de otra porque necesitamos venta de ley de ley no manches ya nos tomamos tres cafés y nos dando del 20 de baño está haciendo frío 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 no manches dice que pues ni modo ni modo en este negocio estamos aquí le echando las ganas y como está haciendo frío mucho mucho frío como pueden ver ustedes no hay mucha gente no hay mucha gente en los espacios pues sí ahora sí valimos más valimos más no ni modo así es los que trabajan en este negocio a veces no va chingón y hay gente por todos lados y hay veces que no está despacio pero todo una vez vamos a seguir echando las ganas mira todos vienen bien tapados bien tapados para el frío ni modo aguantarnos porque no hay de otra ni modo ni modo pues mira aquí en el frío de repente llega un poquito gente y pues le echarle ganas porque necesitamos de perdido algo porque si no llegamos con billetes a la casa nos corren nos corren entonces pues ni modo al echarle las ganas aquí un ratito más ya son como la una y la gente está aquí poquita gente no están comprando muchos por lo que caiga es bueno ahorita lo que caiga porque si tenemos gastos y billetes necesitamos vive en cinco señor más barato que la carne de gato señor sí sí todos son iguales las verdes 12 señor 11 nada más tienes una puerta o qué ahí te va señor gracias por su compra señor gracias por venir en este frío eso están en 8 8 o completo en 15 señor gracias señor buenos precios no pierden de la oportunidad porque está haciendo mucho calor ahorita más barato que la carne de gato aquí estamos dando ahora en 5 señor ni modo así es en este negocio tenemos que le echarle las ganas le echarle las ganas aquí hay cambios señor no se preocupe aquí hay cambios en 5 en navidad señora santa claus no te va a llegar a la casa si no compras no es que las de ellos no sirven señor a las de nosotros si prenden allá son falsos señora no son luces gracias señor que tengas buen día señor gracias gracias hombre aquí en el frío hombre en 25 hombre vámonos te lo dejo en 100 bolas es el verde está nuevo abra los señores y te las dejo en 4 señor de nuevo no no me llamo las ganas como siempre oiga si no van a comprar no pueden ir a platicar aquí a la vuelta por favor no ni modo la verdad yo creo que ya estuvo para ahora ahorita ya vamos a cerrar ustedes vieron estaba bien despacio pues ni modo tenemos que le echar las ganas jugar un poco con los clientes no queda de otra pues si nos fue mal ya que chingas nos fue mal ni pedo ni pedo ni pedo entonces ni modo mañana vamos a estar aquí y según mañana va a nevar pues vamos a esperar que no y que salga el sol y mañana matamos y vendemos y hacemos todo lo que no pudimos hacer ahora entonces hasta mañana hasta mañana buenos días buenos días y aquí estamos en las caras de flea market pues si fuimos al baño pues ya es domingo vamos a ver que sale como están viendo ustedes no está igual de frío que ayer entonces esperamos que ahora si salga una buena venta entonces ya aquí vamos bien fuimos al baño pues ya saben ustedes ya después de tres cuatro cafés del baño pues ya ya vamos a nuestro espacio y esperamos que salga a la venta ahora porque si está muerto 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 que pasó aldo y la herramienta ropa ahora mande pues si lo que salga lo que salga este es el espacio de mi hijo mira juntando dinero como si fuera este el precedente de aquí fíjase híjole mi hijo si está ganando dinero los que le compran a mi hijo ya no los voy a vender ya el precio sube no pues ni modo vamos a ver qué pasa entonces ya vamos para nuestro espacio y esperamos una buena venta como va señora jajaja ahora le sirió a lo mejor para que te vean para que te conozca todo el mundo bueno le seguimos pregunta precios aquí estamos no la vamos a morder señor no no tengo señor eso los tengo en 10 o los tengo en 15 con todo y su con todo y su cable en 15 todo con garantía ok pregunta precios pregunta precios buenos precios buenos precios como es esta noche pues la entrada vieja de ahí si ya casi no existen ya en méxico si todavía existen mucho porque muchos muchos todavía aquí ya no si te fijas yo no vendo ni un cable así ya ni uno hay lámparas y hay aparatos que sí 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 pues casi no es que también aparte ese cable lo consigas en un dólar donde quieras ya sí me echando las ganas pues ni modo ven ustedes que están siendo frío pues así es híjole esta semana pues no no nos va a ir bien o qué bueno que aquí está la gente de opaso y juárez que son buenas ondas y pues de perdido nos le echamos unas pláticas unas pláticas o aquí estamos aquí andamos yo creo que está quebrada esa no 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 tiene va no pues sí ni modo ni modo no manches está bien despacio no hay mucha gente apenas son las 11 de la tarde las 11 imagínate las 11 y no hay nada de gente las 11 no puedo creer aquí está el puesto de martín también está un poco muerto ni modo de eso se trata tampoco ya van a cerrar apenas son las 11 las 11 porque ya están acomodando no no lo voy a decir a martín que están cerrando a las 11 no no lo voy a decir martín qué pasó martín ya estuvo no pues no la verdad no la vamos a decir a martín que estos ya están cerrando que son las 11 que nosotros no vamos a hacer hasta las dos porque somos hombres necesitamos venta por estos dos pues no aguantan de frío ni modo a las 11 están cerrando porque van a cerrar ya de apenas son las 11 ahí está en línea el patrón no me espanto ahí está en línea el patrón no importa que me enseñen mira todo está abierto ya ya martín no van a cerrar martín te lo juro te lo juro que no van a cerrar martín no están cerrando martín ya metieron la camioneta ya 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 van bolsando la ropa martín por no pues no sé martín vendí el plástico ni modo el tuyo entonces ya ellos van a cerrar nosotros si necesitamos venta entonces le vamos a seguir echando las ganas nosotros no lo voy a decir a martín que están cerrando la verdad no le voy a decir no no lo voy a decir dice que lo quiere mucho y le extraña quién es sí como no cabrón y ahí ya son las 11 ya ya están cerrando estos ahí tengo las pruebas ahí tengo las pruebas que están cerrando martín no 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 están cerrando martín te lo juro que no martín no no me voy de cabeza porque si soy no soy así no soy así martín no puedo creer que llegaron a las 10 y van a cerrar las 11 mucha fila mucha fila ni modo aquí está bien muerto muy muerto por tenemos que le echarle las ganas porque no hay de otra no hay de otra como están viendo ustedes pues ya que me quedo por estar pregando con los demás ni modo está muerto imagino que todos que estamos en este negocio en méxico en eeuu en todo el mundo pues cuando toca frío uvia o nieve nos va para abajo ni no ni modo lo bueno que tenemos salud tenemos a dios y aquí estamos echando las ganas como se pueda como se pueda no pues ni modo al baño otra vez con este frío como dar ganas ir al baño ni modo si aguantó señor o no aguantó la venta pues ni modo verdad que nos queda si verdad siempre pues así es bueno esperamos que la otra semana ya esté bonito el clima ya ves de repente puede otra vez híjole no ni modo aguantarnos si le seguimos bueno suerte para la otra semana señor si salió la venta o no si es que este dama quiere estar en el casino no más si salió pues si por mi modo a veces y con la madre ya ya se compuso no así está para la chingada pues ni modo está muerto por ni modo lo que salga ahorita pues ya apague los espacios ya que verdad no me queda de otra necesito lo cargué van unos unos breakers pero de los delgados ok ya sabe el cual es me dijo que los que los pinches viernes viene un señor y se los lleva todo no si pues dile los aparta si le digo si ahí te lo apartamos pues ni modo voy a ir al baño por la tercera vez como lo fue señora pues calma ah a usted también igual pues si si pues ni modo pues ni modo verdad pues si lo hacemos pero bueno yo creo que sacamos de un pan si podemos estar ahí en la casa haciendo nada mejor borra aquí vendiendo ah no yo creo que estoy bien ahora no no creo que no me dijo nada la patrona no yo creo que estoy bien no me dijo nada ella es el que manda bueno pues vamos a esperar a ver qué pasa la semana quien entra pues ya viendo todos les nos fue despacio como vamos señora ya me voy si aguanto o no aguanto no no así es así es esto ya sabes es que luego si no nos arriesgamos luego no sabemos verdad pues ni modo estos a cuántos los tienes 10 por un dólar ahí está ahí está el dólar 10 ah si con esos gracias pues ni modo como estás viendo tú me voy oyendo así es por aquí llegamos al baño dime payaso cómo le fue ahora espérame tantito estuvo bien calmado estuvo para llorar pero como dice lo que Diosito nos da eso es más que suficiente ya sabes nos manda saludos amigo el payasito bombita desde aquel del desmol más fregón del mundo el alcarate ya oyeron el payaso siempre con buen corazón de echándole ganas verdad y si aquí a todo lo que da chido payaso bueno pues ya ya estuvo para domingo pues ya vieron ustedes con todos que estaban bien muerto bien despacio pero ni modo así se trata pues vas a ver si no para la otra semana para la próxima semana nos va a ir a toda madre porque todavía hay mercancía a morir entonces así es y siempre así es como pueden ver ustedes pues ya es hora de cerrar si hizo mucho frío ayer y hoy por eso estaba calmado la venta pero mira toda la carne asada que todavía va a haber aquí para la semana aquí entra y aparte vamos a abrir dos paletas más dos paletas más el miércoles y vamos a enseñar toda la carne asada que va a haber el viernes, sábado y domingo entonces les quiero decir gracias a todos los que llegaron a comprarme esta semana los que han inscrito a mi canal los que me ponen like los que me comparten en el video gracias y por favor vamos a seguirle entonces ahí estamos para la otra gracias a todos ni modo valió madres la semana